Si preguntaste, si averiguaste por mí, ahora estoy mejor que nunca Es mejor solo que mal acompañado, ahora como no lucha Voy a seguir cantando, produciendo, viendo la vida a color Voy a seguir siendo yesco en el inmortal, hasta que se saque el maleco Hasta que se saque el malecón No te puedes dar por eso, porque así no funciona Aquí lo que vale es estar en zona, no es tan difícil, piensa y razona Ahora toma, 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 toma otra vez, que te dejo con la mano al aire otra vez Pa' que te lo voces y lo bailes otra vez, al derecho y al revés, a la una, a la dos y a la tres Ah, hasta que se saque el malecón 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 Si no lo hice cuando estuve en mis comienzos, ahora no me puedes dar por eso Si no lo hice cuando estuve en mis comienzos, ahora no me puedes dar por eso Menos ahora que estoy en este proceso, ahora no me puedes dar por eso Y eso, y eso, ahora no me puedes dar por eso Yo sigo, iré